El Iconia Tab W500 tiene la particularidad de ser uno de los primeros portátiles englobados dentro de la categoría de híbrido, pues se trata de un equipo tablet con pantalla de 10,1 pulgadas y sistema operativo Windows 7, el cual puede acoplarse físicamente sobre una base con teclado QWERTY y conectividad extra para poder utilizarse como si se tratase de un portátil típico. Además, tienes la ventaja de seguir manejando su pantalla táctil. La filosofía resulta interesante, aunque comprobamos que la implementación es muy mejorable. Digamos que son los primeros pasos. La pantalla se conecta físicamente al conector de tipo USB, con lo que no es posible manejarlo a distancia o de manera inalámbrica. El Iconia, una vez ubicado en su base, adquiere una inclinación fija de modo que no podrá variar su ángulo de visión. Dos de los puertos USB del tablet quedan inutilizados, con lo que quedan sustituidos por los dos de su base, pero no se expanden sus opciones. La otra conexión aportada por la base es el puerto Gigabit Ethernet. Aquí queda todo, ni tan siquiera una batería adicional que permita ampliar la autonomía del equipo. Otro aspecto que no nos agrada especialmente es el sistema de cierre implementado. El conector de la base se pliega y la pantalla presenta un único cierre tipo gancho en una de sus partes, siendo la otra parte adherida mediante imanes, lo que no impide que pueda abrirse en los trayectos de forma inesperada. Digamos que no es la mejor implementación de diseño cuando se trata de transportar el Iconia como una unidad única. La pantalla de 10,1 pulgadas no aprovecha completamente los bordes de la misma, lo que podría expandir la imagen hasta las 12 pulgadas, o bien reducir su tamaño un par de pulgadas. Además del teclado QWERTY tipo cliché, contamos con un control de track point para manejar el puntero y su correspondiente botonera no muy bien implementada por la ubicación realizada. El tablet dispone de doble cámara, tanto frontal como posterior, salida de vídeo tipo HDMI, lector de tarjetas SD, ranura para tarjeta SIM con conectividad 3G y salida de auriculares. Entre el software que encontramos en el Iconia, cabe destacar ACRIN, un anillo virtual que proporciona acceso de forma táctil a las aplicaciones más utilizadas por el usuario, con social jogger para unificar la gestión de todas las redes sociales. En el siguiente número de la revista ofreceremos una valoración del producto, teniendo en cuenta rendimientos y autonomía de la batería, en base a que utiliza procesador AMD Fusion C50 de 1 GHz. Como solución híbrida de tablet y portátil, le pasa factura el hecho de ser uno de los primeros en este campo, sin llegar a convencernos en la implementación realizada.